Mis amigos estilócratas, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy hablaremos de un tema que a todo hombre interesa. Quédate y dale like. Por si no lo sabían, Jordan Peterson es un psicólogo y crítico de la cultura reconocido en todo el mundo. Pero hoy, en Estilocracia, nos centraremos en el estudio que ha hecho sobre cómo las mujeres evalúan a los hombres. Dinos, ¿crees que es así? Quédense a verlo. Selectivas. Según algunos estudios, las mujeres son más selectivas que los hombres por un gran margen. Esto se debe a que hay más mujeres que hombres, por lo que de manera natural se debe hacer una selección de acuerdo a sus necesidades. No hay hombre ideal. De un rango de 100% en el que intervienen características, ideales, condiciones, físico, etc., que debe cumplir un hombre en una mujer, estos cubren tan solo el 15% y varía hasta el 85%, Pero nunca el 100%. Los hombres comunes están muy debajo del promedio ideal. ¿Importa el físico? Por otra parte, creen que los hombres prefieren a las mujeres jóvenes y aunque creen que suelen inclinarse más por el atractivo físico, la verdad es que no les interesa. Buscan lo mejor. Por ello, y siguiendo la postura darwiniana de la naturaleza, creen que la selección sexual juega un papel importante en la evolución humana. Por ello, tratan de elegir a alguien mejor y con más inteligencia. Te ponen a prueba. Las mujeres usan pruebas sutiles que les permiten ver las auténticas fortalezas y debilidades de un hombre sin que ellos se den cuenta. Y si han de elegir, prefieren hombres fuertes, no físicamente fuertes, aunque eso no ha hecho daño a nadie, sino fuertes por su carácter y su personalidad. Hay más formas en que las mujeres evalúan a los hombres, pero aquí te presentamos solo algunas. Si te interesa saber más, escríbelo y mantente al pendiente. En momentos posteriores, te diremos otras formas para que estés atento con qué quieren saber o decir. Si te gustó este video, dale like y compártelo. ¡Hasta la próxima!